¿Son fiables las pruebas diagnósticas? ¿Es posible emitir un diagnóstico con una sola prueba? Quédate conmigo y en este vídeo te voy a explicar cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para determinar la fiabilidad de una prueba diagnóstica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Muñoz y en este vídeo te quiero contar cuál es la fiabilidad y cuáles son los criterios para determinar esa fiabilidad de las pruebas de diagnóstico. Se habla tanto de las pruebas de diagnóstico por imagen y todo tipo de pruebas médicas pero en este caso nos vamos a centrar en las pruebas especiales que nosotros conocemos como podrían ser las pruebas de DECLAIN, las pruebas de menisco, de compresión de APLEIN que en concreto esa prueba la analizaremos con detalle al final del vídeo. Así que vamos de lleno con ellas. Lo primero, quiero que entiendas de qué vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hablar de cuatro conceptos principales que son los cuatro conceptos esenciales que se utilizan para valorar la fiabilidad de una prueba diagnóstica. Hay más criterios, ¿vale? Pero en este caso vamos a analizar estos cuatro, ¿vale? Vamos a ir a verlos con relativa rapidez porque son un poco complejos en algunas ocasiones sobre todo en la aplicación de las fórmulas, entonces voy a hacer un pequeño resumen voy a sintetizarlos para que te quedes con la parte importante nada más. Bien, vamos a empezar con el primero. Sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bien, es la probabilidad de obtener un resultado positivo frente a una persona que sí que padece una enfermedad o una lesión. Es decir, estamos hablando de cuál es la probabilidad de obtener verdaderos positivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. Hablamos de la especificidad. La especificidad es exactamente lo contrario a la sensibilidad. La especificidad es la posibilidad de obtener un resultado negativo en una persona que realmente no presenta esa enfermedad o esa lesión. Por lo tanto, es la probabilidad de obtener verdaderos negativos. Ya sabemos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Pero ahora tenemos que hacer algo más, tenemos que ir un pasito más allá. Entonces, vamos a ver lo que se conoce como likelihood ratio, ¿vale? O likelihood ratio, como queráis llamarlo. Esto, los likelihood ratios, se traducen casi literalmente como ratios de probabilidad. ¿De acuerdo? O también en España son conocidos como razón de verosimilitud. ¿Para qué nos sirven los likelihood ratios? Al final, como nosotros tenemos las pruebas positivas y las pruebas negativas, pero no tenemos la conjunción de ambas, digamos que esto va a determinar la fiabilidad total, al final, de obtener un resultado positivo y un resultado negativo de una prueba, porque va a hacer la conjunción de la sensibilidad con la especificidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrarnos dos likelihood ratios, que son el likelihood ratio positivo, que nos va a determinar la probabilidad, la posibilidad de obtener verdaderos positivos, y vamos a encontrarnos el likelihood ratio negativo, que va a determinar la posibilidad de encontrar los verdaderos negativos. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, os lo voy a enseñar en una tablita, vamos a verlo de una manera rápida, ¿vale? Los tenéis viendo en pantalla. Entonces, por aquí a la derecha, ¿vale? Tendréis la tabla donde habla del diagnóstico real y la tabla que habla de los resultados del test, ¿vale? Como veis, tenemos lesiones presentes, lesiones no presentes, lesiones no presentes, enfermedades presentes no presentes, resultados positivos y resultados negativos. Y como cada una de ellas tenéis A, B, C y D. Y en la línea final de los positivos tenéis el A más B, la otra en el C más D, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quedarnos. ¿Cómo se determina la sensibilidad? Bien, la sensibilidad es el A, que es lesión presente y el resultado positivo, dividido entre la suma de los que tienen lesión presente, tanto con resultado positivo como negativo. Eso nos va a determinar la sensibilidad. ¿Cómo vamos a hallar la especificidad? Bien, lo tenemos ahí. Es decir, la D, que es la gente que no tiene lesiones presentes y además han dado negativo, entre todos los que no tienen las lesiones presentes, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver los likelihood ratios, que son el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Uno se calcula como la sensibilidad dividido entre 1 menos la especificidad y el otro se calcula como 1 menos la sensibilidad partida entre la especificidad, ¿de acuerdo? Las fórmulas son las que son, ¿de acuerdo? Las podéis aplicar en cualquier momento. No es necesario que conozcáis un detalle cuáles son las fórmulas, pero que sí que sepáis para qué sirven y que tienen una fórmula con la que se calculan. Entonces, vamos a ver que yo creo que es lo más interesante. Un caso concreto que casi todo el mundo, todo el mundo debería conocer, ya que se trata de una prueba súper utilizada también a nivel médico, osteopático, fisioterapéutico, ¿vale? Es una prueba que se utiliza muy habitualmente. Entonces, vamos a hablar de la compresión de Aplay. Y vamos a determinar a ver si esta prueba es fiable o no es fiable. El objetivo de esta prueba es valorar la posibilidad de lesión de menisco. Lesión de menisco. No hablamos de si es rotura parcial, rotura completa, si es fisura, el tipo de rotura que es. Hablamos de una posible lesión de menisco. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación de los resultados va a ser que, no voy a hablar de la prueba, ¿eh? O sea, donde vamos a quedar la prueba es muy sencilla. Es la persona en decúbito, en decúbito, pero no sobre la camilla. La rodilla flexionada a 90 grados. Pie flexionado a 90 grados también con respecto a la articulación, tipo hiperona estragalina. Hacemos una compresión en sentido anterior. Y hacemos una rotación interna y externa de la tibia. Y eso no lo determina, ¿sería positivo o negativo? ¿Vale? Rápido dar la prueba. Entonces, ¿qué pasa si el resultado es positivo? El resultado nos va a dar positivo si aparece dolor al realizar la prueba. Va a ser negativo si no aparece dolor al realizar la prueba. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora, que los tenéis en pantalla, los tendréis por aquí abajo, los valores de la fiabilidad. Bien, los valores de la fiabilidad, si os dais cuenta, estamos hablando de que tiene una sensibilidad del 22%. Recordad que la sensibilidad es la probabilidad de detectar verdaderos positivos. Un 22%, realmente baja. ¿De acuerdo? Un 22%. En cambio, en la especificidad, estamos hablando de un 88%. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de detectar verdaderos negativos. Es decir, la probabilidad de que si una persona no lo tiene, nos dé negativo. Si os dais cuenta, estos dos valores ya nos dan un dato muy claro. Quiere decir que se detectan con mucha probabilidad falsos positivos, pero con muy poca probabilidad falsos negativos. ¿De acuerdo? Con respecto a los likelihood ratios, que al final son la mezcla de la sensibilidad con la especificidad, tenemos el positivo en 1,83 y el negativo en 0,89. Por lo tanto, si tuviésemos que dar una fiabilidad a esta prueba, deberíamos decir que la fiabilidad de esta prueba por sí misma es baja. ¿Pero qué va a suceder ahora? Fijaos. Ahora vamos a incluir otras pruebas a esta de la compresión de Apple y vamos a ver que hay bastantes estudios, ¿vale? Si puedo, os dejaré por ahí los enlaces de los estudios, que determinan que cuando dos de las pruebas que ves ahí en pantalla, sensibilidad a la palpación, la prueba de Bollet, la prueba de Steinman, la prueba de Pairing, la prueba de McBurray, cuando dos de estas pruebas junto con la prueba de compresión de Apple dan positivas, la probabilidad de la lesión de menisco con respecto a los aliados de Hussuretis, positivos y negativos, aumenta al 7,5 y el negativo baja al 0,03. Es decir, la probabilidad de que haya una lesión de menisco cuando dos o más pruebas de estas dan positivas, aumenta muchísimo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que la prueba de la compresión de Apple, pues no, no es extremadamente fiable. Pero si le añadimos otra serie de pruebas, sí que lo es. Entonces, por lo tanto, podríamos extraer que conociendo la fiabilidad de una prueba vamos a saber si nos es suficiente para determinar una posible lesión, no para determinarla, pero sobre todo tened en cuenta que esa lesión siempre la tendrá que diagnosticar el médico, ¿vale? Pero sí que nos puede permitir a nosotros saber que si el médico solamente ha hecho una prueba, bueno, a lo mejor existe la posibilidad de que no sea. Entonces, por lo tanto, podemos pedir a la persona que se repita más pruebas o que se haga una radiografía, que se haga una resumención. Porque cuantas más pruebas tengamos, más posibilidad y más fiabilidad tendrá, al final, esa lesión que nos viene diagnosticada. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Con esto entendéis un poquito más cómo funcionan las pruebas especiales. Y nos vemos en siguientes vídeos. Manita arriba si se ha gustado el vídeo, chicos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.